Para ellos no fue una feliz Navidad. Pocas horas antes de la Nochebuena, tres delincuentes armados ingresaron a su vivienda en San Martín de Porres y se llevaron todo. Me robaron un monto fuerte de dinero, porque justo yo soy futbolista, había hecho un contrato con el club Comercio. Heiner Jesús Chávez Salazar, jugador del equipo de fútbol Unión Comercio, preparaba la cena navideña junto a su esposa y su hija de cinco años, cuando escucharon extraños ruidos en el pasadizo del edificio donde viven. Primero estaban acá rompiendo la puerta de la señora, de la dueña de la casa. Al momento que yo he salido por la ventana, abierto mi cortina, le digo, hago una seña como diciendo ¿qué pasa? Y me dicen, no, lo que pasa es que estamos borrachos señora, no pasa nada, no pasa nada, estamos borrachos. Sí, hicieron como un gesto, como que se estaban tambaleando. Rompieron la puerta del departamento de una patada y los encañonaron. ¿Pero abrieron la ducha? Abrieron la ducha como para hacer bulla, como si fuese que alguien se está bañando. Según la denuncia policial, los delincuentes se llevaron tres mil dólares, tres mil soles, teléfonos celulares y los regalos que se encontraban en el árbol. Todo sucedió delante de la pequeña de Chávez, quien se atrevió a reclamarle a los ladrones. Sí, se puso a llorar, es más, les dijo a los rateros, ¿por qué le roban a mi papá? ¿por qué le roban a mi papá? Si él no hace nada. Una vez los delincuentes se retiraron, la esposa de Chávez llamó a pedir ayuda. Yo me he arrodillado al teléfono y empezó a llamar por teléfono, el 105. En eso de que he llamado, le digo, señor, por favor, me están robando, venga inmediatamente, los delincuentes siguen aquí. Y me dice, dame tu nombre completo, le doy mi nombre completo, dame tu número de DNI, de qué teléfono estás llamando, de dónde nos estás llamando, señor, la dirección es tal, por favor, venga. Pero, ¿cuál es tu número de teléfono que estás llamando, señor? ¿Vinieron? No vinieron. Otro de sus vecinos también fueron asaltados, pero Chávez sospecha que un cómplice podría vivir en el edificio. Estaban acá rompiendo la...